El campeonato de voleibol damas, denominado Copa Triple Corona, se desarrolló en dependencias del gimnasio de Chado de la Universidad de Atacama y está basado en la idea original del profesor de educación física de la universidad y entrenador nacional, Luis Cortés Pérez. Este consiste en realizar tres torneos de fin de semana en los meses de junio, julio y agosto. Cada fecha en la que participen los equipos otorga un puntaje de acuerdo al lugar obtenido. Esta puntuación definirá al final de las tres fechas al equipo campeón. Hay equipos que son de nuestra comuna, de las universidades y de los institutos de la región de Atacama y también la Universidad de Santa Tomás de la Serena quienes nos visitan y que son equipos de muy buen nivel. Además hay clubes y también hay colegios participando, por lo tanto hay proyección de voleibolistas y también gente que viene jugando hace mucho tiempo esta disciplina. En esta primera instancia se contó con la participación de 10 equipos, considerando la visita de la Universidad de Santa Tomás de la Serena y nueve representativos copiapinos entre clubes, colegios y el local. El primer lugar se lo adjudicó el representativo de la misma Universidad de Atacama. Segundo se ubicó la Universidad de Santa Tomás de la Serena, quien cayó derrotado por dos sets a uno en la final. Tercero se posicionó el sexteto de Rivet. Y cuarto se ubicó el Colegio San Lorenzo.